Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Estamos transmitiendo en este 5 de enero del año 2022 nuestro programa El Camino a tu Salud con mi persona, el doctor Antonio Chávez. Y estamos en la ciudad de Puebla, mi país, México. Para toda la gente que nos ve en Centroamérica y Sudamérica y en todo México. Así que estamos acá para servirles. Búsquenme ahí en Google, anoten Doctor Antonio Chávez. Y ahí lo primero que van a encontrar es mi ubicación geográfica en la ciudad donde estoy y cómo localizarlo. Estoy cerca de la central camionera, cerca de la central de autobuses Capul, le decimos, en donde llegan todos los autobuses del norte de México, del sureste de México. Y acá se concentra toda la gente que va a salir de o que llega a la ciudad de Puebla, mucho, muy cerca. El teléfono del consultorio para que haga usted una cita es el 2222-48-8893, 2222-48-8893. Y bueno, ¿cómo terminaron el año? Creo que todos terminaron peor de bien, súper bien, súper bien. Bien contentos, felices de la vida. Yo lo que vi, lo que pude apreciar es que la gente sí gastó dinero, pero en comida, en comida, tanto el 24 de diciembre como el 31 de diciembre. En sí, gastaron dinero en comida. La verdad, yo sí oí. Y fue fabuloso, ¿no? Comieron. Ahora, en este Día de Reyes, se llama Día de Reyes Magos, pues gastaron por un poquito. Un poquito porque ya no les quedaba dinero, ¿no? De tal manera que yo quiero invitarles a que hagan conciencia y que se fijen, abran sus ojitos. Ustedes, madres y padres, y bueno, a veces los papás no se dan cuenta porque están muy inmersos en su vida económica sin conseguir el dinero para pagarle la colegiatura al hijo, a la hija, conseguir el dinero para pagar la renta, la luz, el teléfono y todo lo demás, ¿no? Entonces, pierden ese concepto de estar observando a sus hijos y a sus hijas. O bien no se fijan entre ustedes. No se fijan bien en el marido o en la esposa o en la novia. Ya no digamos que es porque es hablar de casamiento, ¿no? Y hoy en día nadie quiere compromisos. Hoy en día nadie quiere comprometerse. Porque un compromiso implica gastos económicos tremendos. Más vale solo que mal acompañado. Eso es lo que hacen los jóvenes, ¿no? Pero de todos modos, si tienes un acompañante en tu vida, un compañere, no, no, es compañera o compañero. Compañera o compañero. Ya tenía que hablar aquí, aquí la que siempre está ahí, ahí, protestando. Pero, entonces, miren. Ocupa bien la gramática. No, es que yo la ocupo. Yo la ocupo. Ocupo bien la gramática. Y la gramática española, la gramática española. Yo la aprendí ya en la Real Academia de la Lengua, ya en... Que está en Madrid, España. Está en Madrid, así. Ahí, vamos, vamos. Yo te lo digo, ¿no? Te sé hablar español castellano y español latino. Y también el latín, la ton y la mitad de cartón. Pero, pues, ya lo va a decir, no iríamos a llevar toda la culpa. Miren, de tal manera que debes de fijarse en el comportamiento. Si tú notas que tu hijo o tu hija se aíslan, está mucho tiempo alejos de la familia. Porque la familia siempre circula alrededor del comedor, ¿no? Alrededor de donde está la comida. Y o bien alrededor del televisor. Están ahí viendo el televisor y cuando hay un televisor, pues, ahí les están pegando el control y quieren ver esto. Pero finalmente se ponen de acuerdo y ven eso. Pero, si tú te das cuenta que en estos años, tu hijo y tu hija se están muy metidos en su cuarto. Ellos tienen un problema. Ellos tienen un problema porque se han aislado del mundo y cursan con un cuadro de depresión. Porque eso no es normal. Eso es una conducta anormal. Es una conducta normal y tienden a caer en un cuadro de depresión. Igual, pues, tú puedes sentirte deprimida como mujer. Pero, ¿qué otra cosa puedes hacer? Si tienes que darle de comer a cinco pollitos y a dos gallinitas chiquititas. ¿No? Las ciudades no se pueden dar el lujo de deprimirse. Y si se deprimen, pues, de vez en cuando lloran sin que se den cuenta los hijos y las hijas. ¿No? Pero, de todos modos, tienen depresión y tristeza. Entonces, hay que ver la conducta de ellas. Se quedan, de repente, calladitas con la mirada perdida. O bien, manifiestan un sufrimiento. Su cara se ve de sufrimiento. Y, además de esto, empiezan a tener pérdida del cabello. Eso lo he visto mucho acá. Pérdida del cabello. Acá vienen conmigo muchas señoras que quieren dar una cura mágica, una cura milagrosa para la pérdida del cabello. Pero, para curarles la pérdida del cabello, hay que tratarles el cuadro depresivo. La angustia, la preocupación, el estrés. O sea, el estrés es terrible porque, pues, para juntar el dinero está difícil, ¿no? Es muy complicado. O sea, yo ayer, por ejemplo, vi, anduve viendo los muñequitos, los juguetitos y todo eso. Y vi que un chuki, un chuki, así bonito, así que se parecía al verdadero chuki, lo vendían en 3,500 pesos. 3,500 pesos, fíjense. Luego, ese mismo chuki, hace unos meses lo vi, ahí justo donde lo vendían. Como en 800 pesos o en 900 pesos. ¿Cuánto? 1,200. La doctora dice 1,200 pesos. Pero ayer 3,500 pesos, fíjense nada más. Entonces digo, no, 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 eso está mal, eso es una locura. Porque, en primer lugar, eso no es, no es, no es, no es de una marca original, es una copia china. Todo lo que venden aquí es chino. Vean en el centro de la ciudad de Puebla. El centro de la ciudad de Puebla ya ha perdido la magia y lo bonito que era, pues, lo que era Puebla. ¿Por qué? Porque ahora hay puras tiendas donde venden productos chinos. Todos son tiendas de productos chinos. Sí, es cierto. Y es pura, es pura porquería, nada se lo digo, es pura porquería. Todo eso es lo que les venden. ¿Por qué? Porque a los cinco o seis días ya no sirve. Hábanle cuenta que le están regalando ilusiones. Pero el secreto de los chinos es que lo hacen bonito, les lo hacen llamativo y colores bonitos. Y pues, claro, ahí vas y lo compras, ¿no? Entonces, ese mismo Chucky, pasado unos cuatro, cinco, siete días, le regresa a su precio normal, mil pesos, ochocientos pesos, ya. Porque ya, ¿para qué salga? Porque si no, no sale. Ese es el problema. Ahora, yo platicaba, platicaba con la doctora acerca de esa situación y dice, es que tú no tienes idea cómo ha subido todo. Le digo, pues sí, no, es que no ha subido tanto, discúlpame. Más bien es el precio que le está dando la persona porque quiere enriquecerse en ese momento. Porque el precio real de ese muñeco chino no es de tres mil quinientos pesos. Eso es una mentira. O sea, pasan los días y ya se ve, ya van a dar cuenta cómo es más económico. Entonces, eso lo veo, yo veo que las mujeres se ocasionan mucha angustia. Y empiezan con la pelea del cabello por acá. Mechones de cabello. Y ya se compran el shampoo para, el shampoo del perro agradecido. El shampoo del perro agradecido y se lo ponen. O se pone la sábila, la pulpa de la sábila, se pone medio humo, muchas cosas, ¿no? Pero aquí lo que hay que tratar es el estrés, los nervios. El estrés es una reacción de todo nuestro cuerpo ante una amenaza. Es estresa. Y el estrés es la causa de la pérdida del cabello. Nosotros tenemos en las tabletas CFC, se llama fortalecimiento capilar. A ver, anoten bien, porque estoy transmitiendo para Facebook y para YouTube en mi canal como Dr. Antonio Chávez. Suscríbete, a ver, tabletas para el fortalecimiento capilar, FC. Tú debes de tomarte dos tabletas en ayunas. Son plantas medicinales, fórmulas magistrales, marca Dr. Antonio Chávez, tiene mi fotografía. Y son muy económicas, muy económicas. Yo me anuncio en varias estaciones de radio de Puebla y San Martín. Y lo anuncio en el siguiente precio, $1,39, $1,39. Pero si lo compras hoy, te va a costar $1,00. ¿Qué contienen las tabletas FC? Bueno, en primer lugar, tiene todas las vitaminas del complejo B. Todas las vitaminas del complejo B, que es lo que necesita la persona, pues para aguantar tanto estrés. Y además, plantas medicinales que ayudan a que el cuero cabelludo se fortalezca. A que tenga una mejor irrigación el cuero cabelludo. A que el folículo capilar, o sea, la raíz del cabello, tenga vitaminas, tenga nutrientes. Llega el oxígeno. Que eso es muy importante. Cuando uno se estresa, los músculos, los músculos de acá del cráneo, se ponen así. Se contraen, se ponen tiesos y duros, disminuyendo la irrigación sanguínea del folículo capilar. Y por lo tanto, el cabello se muere. Y se te cae en mechones, ¿no? Yo he visto muchas señoras que eran medio peloncitas. Entonces, se tienen que tomar las tabletas FC. Dos de la yunas y dos a las cinco de la tarde, por lo menos dos o tres meses. Costo, $1,00. Toda la dirección de la ciudad de Puebla. Boulevard Norte. Estoy sobre el Boulevard Norte. El número es el 3411. 3,411. Estoy entre la 34 y la 36 Poniente. Boulevard Norte, número 3,411, entre la 34 y la 36 Poniente. Aquí, atrasito de mí, está la farmacia Similares, en la mera esquina de la 36 Poniente. Y el Boulevard Norte. Y a unos 30 metros ahí. Adelantito, camine tantito. Y afuera tengo varias lonas donde está mi fotografía. O sea, mi cara, mi cara, mi cara. Y estoy de traje, ¿cierto? Pues vine de rojo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viste de rojo? A ver, que lo diga, pero dura. A ver, que lo diga la señora. A ver. No, que se escuche. Que se escuche. Que todo México se entere. Que lo diga otra vez la señora. ¿Escuche la voz femenina? No, no. Ah, ya le saca, ya le saco, le saca toda la señora. Bueno, entonces, vine de rojo porque es el color del éxito, de la fortuna, según los chinos. Según los chinos, ellos adoran el color rojo y el amarillo. Que representan a la fortuna, al dinero, a todo lo bueno, para que no vaya muy bien en el ánimas, ahora que es día de los santos reyes, ¿no? Entonces, vengan a comprar sus tabletas de fortalecimiento capilar para la calle del cabello y les damos para los nervios. Claro que te voy a dar para los nervios. Miren, tenemos un señor. El día de ayer me visitó un señor y él estaba malísimo de los nervios, ¿no? Él nos contó que le recetaban bromazepam y clonazepam y que acabó hasta con el psiquiatra porque no podía dormir. Entonces, dice, dice, pero pues, doctor, ya no quiero, ya no puedo, ya no aguanto más. Se veía muy mal, se veía muy mal de los nervios. Y tomaba bromazepam y clonazepam. Vino, nada más, les voy a decir por qué, porque ya lo tenemos como pacientes hace como más de 10 años, acá en Puebla, sobre el Boulevard Norte, entre las 34 y 36 Poniente, consultorio naturista, doctor Antonio Chávez. Y él solito nos dijo que combinaba, ¿cuál ahorita? El extracto de lúculo con... No, granadilla. Que en la noche tomaba los dos extractos. Y él, o sea, para dormir, me dijo, doctor, yo me tomo mis 30 gotas de extracto de lúculo, mis 30 gotas de extracto de granadilla, que es una planta medicinal. Es un fruto, es un fruto. La granadilla es un fruto, bueno. Y se toma las tabletas de cava a cava. Son súper económicos mis productos naturistas. Y llevan mi nombre, mi fotografía. Hay que se los enseñe a la grita, porque la grita está espectadora. Pero pues, ojalá se vieran acá los productos, acá en el video. Para que la gente de YouTube mande por sus productos. Yo te los mando a cualquier parte de México. Y te consulto. Márcame a mi WhatsApp. Es el más, más 52, 22, 28, 42, 30, 83. A ver. WhatsApp, más 52, 22, 28, 42, 30, 83. Te los mando para cualquier parte de México. Estos tres productos, dice que son mejores. Porque resulta que el bromazepam le producía así un temblor en las manos, ¿no? Un temblor que no aguantaba y se sentía muy mal. Dice, doctor, yo leí las reacciones secundarias de ese medicamento. Y esto lo produce. Entonces, en lugar de curarme, me estoy sintiendo mal. Y me está atendiendo el psiquiatra. No, 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 no. Eso ya requiere algo, algo bueno. Dice, pero con sus productos naturistas. Marca el doctor Antonio Chávez que tiene mi fotografía. Si no tienen fotografía, ni los compras porque explete, tú vas a saber qué te vayan a vender. Se llama extracto de granadilla, extracto de lúpulo y las tabletas de cava a cara. Cómpralas. Te las envío en cualquier parte de México. Acá en la ciudad de Puebla, pues ven a mi tienda Naturista Labro de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Agenden su consulta al 22, 22, 48, 88, 93. 22, 22, 48, 88, 93. A ver, ¿cuál es el teléfono del consultorio de acá de Puebla? 22, 22, 48, 88, 93. Eso. ¿Y por qué me decís el rojo? Pues porque ya sabes qué. ¿Ya vieron? Que hable el público femenino que lo digan. Facebook, suscríbanse, síganme en Facebook, pongan, recibí noticias todas las notificaciones del doctorato. Siempre estoy compartiendo algo, ¿eh? Pueden ser mis videos, pueden ser reflexiones, pueden ser algunos memes chistosos o cosas. Que a veces hasta canciones, ¿no? Con algo que le pongo ahí. Pero créanme que no refleja mi vida personal. No refleja mi vida personal, ni lo que siento, ni absolutamente nada. Simple y sencillamente las canciones que pongo ahí, pues las pongo porque me gusta nada más. Nada más por eso. Mi vida personal es muy personal y nunca la voy a reflejar. Ahí en el Facebook. Porque, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor lo sabemos. Dios, yo y mi conciencia. Dios, yo y mi conciencia. No hay necesidad que lo sepa nadie, ¿eh? Aunque luego andan de metiches ahí buscando en mi vida personal qué ando haciendo, qué no hago y todo. Andan ahí de intrigosas viendo quién me escribe, quién no me escribe. Se meten a la biografía y ahí andan insultando a la gente hasta las van a buscar a sus casas, ¿no? Entonces, les hablo. Pero no hay necesidad de eso. Mi vida personal es mi vida. Y nadie se debe de meter porque, pues, no. La vida es vida privada, ¿no? Bueno, si lo sabes. Es vida privada. No, no, pero yo no quiero darlo a saber. Simple y sencillamente no quiero por qué darlo. No tengo por qué darlo a saber. Ahora, por favor, háblenme. Dejen sus mensajes en mi Facebook Messenger. En WhatsApp, búsquenme. Les doy muchos consejos de salud natural. Pues, también psicológicos. Utilizo mucho la psicología para curar a mi gente, ¿no? Trato la ansiedad, la angustia, la depresión, la esquizofrenia. También son tratamientos a las personas que tienen esquizofrenia. Sí, pues, las de comida. La locura. Los señores que son bien obsesivos, compulsivos. O aquellos que se inventan enfermedades. Les damos medicina naturista. Y no deben de comprar mi producto que se llama moringa. Que contiene todas las vitaminas del complejo B. ¡Ahorita! Les enseñamos el producto llamado moringa. Que tiene todas las vitaminas del complejo B. Para que no te andes inyectando. Porque todas las vitaminas del complejo B que vienen en un frasco ángulo inyectable. Les duelen las pompas de febre. Le duelen de febre. Mejor se compran la moringa. Ese frasco les dura varias semanas. Y les cuesta cuatro cero cero. Cuatro cero cero. Cómpralo. Moringa marca Doctor Antonio Chávez. Me despido de ustedes. Haciendo una bonita tarde. Felicidad de Reyes. Feliciten a sus niños. A sus hijos. Amenlos. Quiéranlos. Pero, pues, quiéranse más ustedes, ¿no? Porque, pues, ustedes, dentro de ustedes también siempre hay un niño. Un niño y una niña. Hay niñas que, pues, que... Son niñas, aunque tengan 70 años, pero son niñas. Yo veo a las señoras de a los 50 años que se comportan como niñas. Y ya, aunque tengan 50 años, allanan. Ay, miren qué bonita muñeca. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita casita de cueguita de té. Y yo, como que ya estás más muy grandecita, ¿no? Ya te quiero ir jugando la comidita con ese cueguita de té. Si ni siquiera sabes cocinar el arroz. Pero así la hacen. Entonces, cómprense algo a su gusto. Quiénanse. Felicidades Reyes. Gracias por su atención. Síganme en todos los videos. Síganme en los videos en YouTube y en Facebook.